Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Mi nombre es Enrique Vázquez, arroba Enrique Vázquez en Twitter, arroba Enrique Vázquez en Instagram. Hoy tengo una duda, tengo una pregunta que hacerte a ti, a ti que estás leyendo, no, que estás viendo este vídeo. Te tengo una sola pregunta, una sola duda. Quiero que me digas, ¿eres feliz? ¿Eres feliz en la ciudad en la que vives? Te sientes a gusto, eres feliz en el país en el que vives, o sea, sales a la calle y te sientes bien, te sientes a gusto, te sientes pleno, sientes que puedes caminar y pasar todo el día en la calle, disfrutando, riendo, sonriendo, viendo tiendas, así no tengas ni un céntimo, pero eres feliz, te sientes a gusto, porque si no lo eres, tienes dos opciones, o cambias la ciudad en la que vives, o cambias de ciudad en la que vives. Y si vives en Venezuela, y la respuesta a mi pregunta de que si eres feliz fue no, debo decirte que lo más sensato que puedes hacer es pensar sinceramente en cambiar la ciudad en la que vives. Emigra, porque definitivamente vale la pena. Gracias.